Como la historia del niño, se acuerdan de esa historia, la he comentado un par de veces de este niño, jovencito, un niño de 5 años, le marca a su papá más bien la mamá le marca al papá del niño, a su esposo y el niño le arrebata el teléfono y le dice papá, papá, el señor, el papá es un doctor el mejor doctor del pueblo y le dice papá, cuando regreses a casa, por favor, no se te olvide traerme helado de vainilla y bueno, pues el papá que adora a su hijo, que lo quiere mucho pues le trae, vamos, una cubeta, una señora cubeta de helado de vainilla así grandote el bote de helado de vainilla y cuando el niño se entera que su papá está llegando a la casa, pues sale corriendo, pues con las ganas, el deseo, el hambre, el antojo de ese helado de vainilla que le pidió a su papá llega el papá, abre la puerta, trae el helado de vainilla lo trae agarrado con esta mano, pero de pronto se da cuenta que el niño viene agitado y está sudando y el papá pues es doctor le toca la frente con la otra mano y se da cuenta que tiene fiebre le checa, le checa la fiebre y la temperatura pues altísima altísima, entonces pues que hace el papá pues como todo buen papá y además doctor pues él tira el helado de vainilla y saca una jeringa y lo inyecta y el niño imagínense lo que sufrió no solamente la humillación de que el helado que él estaba esperando con mucha con muchas ansias, ¿no? lo tiran por si no fuera suficiente eso y encima lo inyectan y una inyección, ya saben los que los que tuvimos cinco años, seis años si nos llevaban al hospital a inyectarnos, no hombre yo salía traumado era lo peor que me podían hacer yo pasaba por el hospital y volteaba la cara hacia el otro lado porque no, 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 ahí espantan yo decía, no, ahí espantan el puro olor al alcohol me volvía no, 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 yo era uy, enemigo de los hospitales entonces veía una jeringa y no, no, hasta la fecha veo jeringas y me quedé traumado con las jeringas entonces pues este niño lo inyectan, lo lastiman y odio al papá odio al papá pero después con el tiempo el niño se dio cuenta cuando creció y maduró y maduró que el papá hizo eso no porque lo odiaba o porque lo quería lastimar el papá hizo eso porque lo amaba porque no le dio al niño lo que el niño quería le dio al niño lo que el niño necesitaba que era salvar salvar su vida con una inyección que lo curó y así muchas veces nosotros también pedimos algo y recibimos otra cosa y pasa lo mismo muchas veces nuestra alma tiene temperatura nuestra alma está enferma pero no nos damos cuenta así como el niño no se dio cuenta él iba corriendo iba por su helado y se estaba muriendo no sabía cuántas veces también nosotros nuestra alma puede estar agonizando y uno ni enterado y de pronto uno quiere una cosa pide una cosa y pum sale otra cosa y esa otra cosa lastima y duele y ahí es donde si no entendemos esto con los ojos de la fe pues empezamos a maldecir y a echar culpas y al primero que le echamos la culpa es a Dios y eso y y y y y y y y y Gracias.